... accesorios, zapatos, carteras, vestidos, ropa muy casual, ropa elegante, todo lo que necesitan en una sola tienda, en OptiModa. Y vamos a continuar hablando de estas hermosas candidatas porque la empresa municipal de desarrollo económico EDEC-EP recibió a estas aspirantes a la corona a Reina de Cuenca en sus oficinas y compartió con ellas algunos de los proyectos que se pretenden apuntalar durante el año 2016. Varias acciones encaminadas a apoyar el sector productivo de la ciudad. EDEC, una empresa municipal encargada de impulsar el desarrollo económico de la ciudad, recibió a las candidatas a Reina de Cuenca y compartió con ellas algunos de los proyectos que impulsa. La empresa municipal de desarrollo económico tiene alrededor de 5 años de vida, se creó en el 2010 con la finalidad de impulsar, generar, apoyar al desarrollo económico del Cantón. Alrededor del desarrollo económico hablamos todo lo que es el impulsamiento, el fortalecimiento de emprendimientos, el apoyo a los artesanos, el apoyo a los sectores productivos, el apoyo a las micro y pequeñas empresas. Nosotros como empresa de desarrollo económico, vuelvo y repito, a las chicas les vamos a dar todo el apoyo en lo que ellas necesiten y soliciten de la empresa de desarrollo económico. Más aún, la candidata Reina de Cuenca, si quiere tener el apoyo de los sectores inclusivos de la ciudad, tendrá nuestro apoyo netamente y directamente, incluso si queremos forjar proyectos iguales con la Fundación Reina de Cuenca, lo haremos, estamos dispuestos. Las aspirantes a la corona disfrutaron de la calurosa bienvenida y se mostraron interesadas por algunas de las actividades que realiza la empresa. Bueno, la verdad, me siento muy feliz de ser la representante de esta empresa EDEC, Empresa Municipal de Desarrollo, ahora más que nunca que está lanzándose con sus proyectos de parques, de diferentes espacios en los que realzan más a nuestra ciudad Cuenca. Me siento muy feliz y orgullosa, espero poder representarles de la mejor manera. Luego de la elección, estas ocho chicas serán parte del trabajo que realiza la Municipalidad en favor de los ciudadanos.